Estamos de regreso aquí a Voces Ciudadanas, un programa que hacemos con mucho cariño para ustedes y que es completamente en vivo. Y bueno, pues, este, ¿Qué? ¿Cuál es el santoral del día de hoy? No dejemos de felicitar a nuestros amigos. Tenemos dos un poquito raros. A ver. Fulgencio. Todos son raros. Un saludo a todos los fulgencios. Malaquías o malaquias. 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 Y a los Juanes. Hay un montón de Juanes. Sí. Hay un montón en el santoral, en serio. Felicidades. Juan Luis. Muchas, muchas gracias. Juan Hernández, el que fue jugador de la América. Juanito Olmos. Ah, por cierto, Juan Hernández Olmos. Juan es. Juan es el cantante. Así es. Juanito. Juanito. El de los chistes. No, ese es Pepito. Ese es Pepito. Juanito, el de la primera comunión. Ese es Pepito también. Juan. Bueno, Juan hay muchos. Hay muchos Juanes. Está muy muy largo. Aparte. Juan Escutia. Juan Escutia. Juan Gabriel. Juan Gabriel. Que fue su cumpleaños hace el miércoles pasado. Hay muchas felicidades, Juan Gabriel. Sí, muchas felicidades. Vecino. Juan Pablo Segundo. Ah. San Juan Pablo Segundo. San Juan Pablo Segundo. Ok, igualados. Sí. Este. Ah. Juanacatlán. Juan, saludos a Juanacatlán. Saludos a Juanacatlán. Saludos a Juanacatlán. Muy bien. Juanacatlán. Se está cerquita. No entendí el chiste, pero saludos a Juanacatlán. Saludos. Y bueno, todos los Juanes. Aquí otra tarea, ¿por qué no investigas en esa sección tan popular ya? El hecho de por qué, ¿cuál es el verdadero santo de Juan? Porque hay muchos Juanes, ¿no? Entonces. María. O sea, ¿por qué se le dio este día a Juan? No, 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 este día, o sea, a la mejor. Hay varios. Hay varios. Entonces, creo que uno celebran por una cosa, otro. Vamos a ver, ¿cuál es el verdadero para felicitar a los Juanes? A los malaquias, ¿o quiénes? Malaquias. 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 Y Fulgencio. Les mandamos y Fulgencio. ¿Qué abuso también? ¿De qué? ¿Por qué? No, pues, muy bien. Pero un saludo a Fulgencio. Fulgencio. Todos, todos un saludo. Y bueno. No quiero que nos quedemos confundidos con esto de la fe y la razón, ¿no? Porque muchas veces, pues, viendo un pasaje tan largo, nos podemos hasta bloquear, pues, que no estamos tan familiarizados con con la escritura o con la religión o con Dios directamente. Pero se los voy a tratar de explicar de una manera más humana. Los seres humanos tenemos capacidades exteriores, interiores. Las exteriores podemos decirles como, no sé, los sentimientos, las pasiones, todo aquello que te hace como reaccionar impulsivamente. Las interiores son la inteligencia y la voluntad. ¿Qué es lo que te hace? Pues, pensar, razonar, que es ahí donde entra realmente lo que quieres hacer, cómo tus decisiones que tomas y las consecuencias que tienen. Una persona que actúa solo con con sus sentimientos, con sus pasiones, pues, se le puede considerar como una persona inmadura. Espero que ustedes no entren ahí. Y una persona que actúa conforme a su voluntad, a su inteligencia, es una persona que humanamente se le puede considerar una persona madura. ¿Por qué? Porque, pues, piensa lo que va a hacer, ¿no? Con con su inteligencia, lo razona, lo... Pero no podría ser mejor también como que una mezcla de todo. Pero es que ahí voy. Y la fe, ¿dónde entra? La fe es eso que va como más arriba de estas dos capacidades que les dije del ser humano. La fe es algo superior, algo que no que le gana, no es que una sea más importante que otra, las tres son importantísimas, pero la fe es superior al ser humano. ¿Qué dónde entra esta? Cuando una persona tiene esa madurez humana que usa su inteligencia y su voluntad y alcanza a actuar con fe en algunas circunstancias, no refiriéndome a alguna religiosidad, simplemente, a ver, ¿cómo se los puedo explicar? Tú cuando compras un galón de leche, tienes... Yo no compro leche. Ok. Tú sí, Luis Daniel, ustedes también en casa. Cuando compras un galón de leche, pues tienes fe en que es un litro. Ah, un litro, un galón, ya ves. Un galón. Cuando compras un galón, tienes fe en que es un galón. Y tienes fe en que hay leche. Pues, ¿cómo sabes? No tienes en tu casa máquinas ni nada para comprobar que es leche. ¿Quién sabe que nos estemos tomando? Y es ahí donde entra la fe. Es un ejemplo muy vano, muy superficial. A lo que voy es cuando una persona logra dar pasos con fe, es cuando su espiritualidad aumenta y puede lograr hacer... No soy quien para decir ni calificar a las personas, pero es cuando una persona logra ser feliz... ¿Cómo lo puedo decir? ¿Cómo interiormente? ¿Cómo lo explicas? Una persona que ya tomó sus decisiones maduras con su voluntad, que logra alcanzar esa fe a tomar sus decisiones, ¿cómo le dices? Es una persona que... Bueno, pues puede ser plena. Plena. Una persona en plenitud, una persona que logró compaginar y que realmente pues está en todos esos aspectos que mencionas, pues dando y exteriorizando el cien por ciento, ¿no? Yo creo que que muy muy bueno lo que dices, digo, el ejemplo del galón de leche, pues habría que explicarlo después un poquito mejor. Un poquito mejor. Pero vete que de esos ejemplos, sí tienes razón, yo platicaba hace ratito antes de iniciar el programa, bueno, que muchas veces, o sea, cuando hablamos de fe, pensamos que es, bueno, yo tengo fe de que va a salir el sol, sin embargo, bueno, estamos en un lugar donde definitivamente no va a salir el sol y donde definitivamente... ¡Oh! Aunque salga el sol, hay un... ¿Cómo se dice? Un mal clima, hay frentes fríos, y entonces, pues definitivamente no está nublado, todo mundo te dice, no, no te puedes quedar con la situación. Claro. De la fe de decir, porque puedes caer en la necedad, entonces, esos ejemplos sencillos, pues a veces nos pueden llevar a entender esta situación de la fe y de la razón. Sí. Que nos van a explicar nuestros invitados de manera muy 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 precisa. Y es ahí donde dices, en tu ejemplo del sol, pues tiene que entrar tu tu razón, ¿no? Tu inteligencia, pues para decir, no va a salir el sol, aunque por más que quieras y por más que creas. Vamos a ver este video, si los confundimos un poquito, que es de manera muy... muy cuadrada, muy muy clara, la explicación de la fe y la razón, cómo realmente son un complemento. Vamos a verlo. ¿Debo hacer uso de la razón para entender completamente todo o solo debo depender de la fe? Veamos. Aquellos que dependen solo de su fe para entender al mundo no usan la mente para razonar, mientras que los que solo utilizan la razón para interpretar la realidad están dándole la espalda al don de la fe. Bien, la solución perfecta involucra una combinación de la fe y la razón. Dios sabía que tendríamos preguntas, preguntas tan grandes como el mismo universo. Y Dios nos creó con intelecto para maravillarnos, para soñar y filosofar. Pero Dios nos pide creer en algunas verdades que no podemos ver con nuestros propios ojos. Alcanzamos la verdad perfecta cuando decidimos ver con los ojos de la fe, al mismo tiempo que hacemos uso de la razón. Nuestra fe puede florecer verdaderamente cuando la exploramos con nuestra mente. Tal vez San Agustín lo dijo mejor, creer para entender, entender para creer. ¿Qué impresión? Pues es eso, así de sencillo y así de complicado. Y a llevarlo a la práctica. Y a llevarlo. Pues es difícil, vamos a ver qué nos dicen ahorita nuestros invitados. Así es, y bueno. No me quiero despedir. Exacto, sin que me digan que vengo muy guapa. Extraordinario vestido. Gracias. En negro con perlas. Es que ya producción me regañaba por mis collares, porque el micrófono y así. Chirelli, ve que consentida estoy, que ya me ponen hasta mis collarcitos aquí. Así es. ¿Qué tal, eh? ¿Cómo se dice? Collería, ¿cómo se dice tu...? Bisutería, ¿no? No. Integrada. Accesorios. Los accesorios, claro. Dejemos en accesorios. Ya integrados. Si no, muchas gracias a Chirelli, la verdad tienen vestidos padrísimos y gracias pues por por patrocinarnos cada miércoles. Falta la línea de hombres, ¿eh? Así es. Ahí van, ahí van. Un enredón para su servidor. Les quiero decir, ríanse, ríanse, pero les quiero decir que usted tiene que ir siguiendo cómo su servidor va a bajar casi dieciocho kilos. Dieciocho no, qué abuso. No, tranquilos, pero ahorita voy bien y vamos a ver el próximo miércoles. Hoy, si se dan cuenta la reflexión, no me cerré el saco, pero en la próxima ya me lo cerraré, después ya van a decir, oye, esas camisas se le ven muy grandes y bueno. Después vestidos de Chirelli ya te van a quedar. Así es, así es, y bueno, pues a Chirelli que haga unos unos saquitos así sport, porque si no, no. Y le vamos a tener que ir metiendo pues a los trajes, a las camisas. Exacto. Y luego cambiar guardarropa. Exacto. Pero es un propósito. Qué complicado. No es un propósito. Esa bajar de peso es complicado. Ya es un hecho. Perfecto. Eh, vámonos con todo. El público nos va a decir. Así es, quién viene hoy, el día de hoy, mi querido. Tenemos a Fernando Zúñiga y Adrián Rodríguez que nos van a hablar precisamente de este tema y de otro, un proyecto que ellos tienen. Muy interesante, no se vaya, quédese en Voces Ciudadanas, gracias, nos vemos el próximo miércoles, mi querido Luis y mi querida Ana Karen. Ana Karen. Y usted quédese, continuamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!